Quiero dar testimonio del tremendo diputado que ha sido Tomás Hirsch para el Distrito 11. Y no solo por su labor legislativa, sino que sobre todo por cómo nos ha acompañado los movimientos sociales en el territorio. En el 2018 fue clave en la lucha que dimos para que el Parque Alberto Hurtado no sea mercantilizado, no se construya esa laguna artificial. En el 2019 nos apoyó para evitar que la aldea del encuentro se convierta en un centro de eventos de carácter Ticketmaster. En el 2020 nos estuvo apoyando a conformar un comité por la salud pública y también nos estuvo apoyando en la recuperación del terreno del ejército, particularmente evitando que salga la licitación que lo quería vender. Este año se la ha estado jugando por el tema de la falla de San Ramón, se la está jugando por el tema de la recuperación del sitio del ejército, se la ha estado jugando por un montón de temáticas que son fundamentales para nosotros en el territorio, entre ellas, por ejemplo, la corrupción que se está descubriendo en el Parque Alberto Hurtado. Por eso creo que Tomás Hirsch es un tremendo diputado y espero realmente que salga reelecto.